Mario Delgado Estaba en la oscuridad Y siento de sonreír Y me hice miles de preguntas ¿Qué hago solo aquí? No me podía imaginar Que un cupido llegara a mí Me plecharé así contigo Y ahora somos enamorados Amor de mi vida Reina mía Eres todo para mí Pintaste un mundo diferente Para los dos No quiero nunca alejarme Porque contigo soy muy feliz Gracias Dios mío por ponerme en mi camino A mí reina mía Amor Como te amo Reina mía Y dueña de mi corazón Estaba en la oscuridad Te siento de sonreír Y me hice miles de preguntas ¿Qué hago solo aquí? No me podía imaginar Que el cupido llegara a mí Me plecharé así contigo Que ahora somos enamorados Que ahora somos enamorados Por ponerme en mi camino A mí reina mía Amor de mi vida Reina mía Reina mía Reina mía Eres todo para mí Pintaste un mundo diferente Para los dos No quiero nunca alejarme Porque contigo soy muy feliz Gracias Dios mío Gracias Dios mío por ponerme en mi camino A mí reina mía Estudio Jorge Ortiga Odiós Odiós Qué ¡Gracias!